Compañeros del otro lado del estudio, yo les pregunto, ¿ustedes creen que fue la salida más fácil por parte de la directiva? Ya que, como siempre, le cortan la cabeza a los técnicos para salir de apuros de cuando el equipo va mal. ¿Ustedes qué creen? Carolina, siempre dicen en el medio futbolístico que el hilo se corta por lo más delgado y esta vez, así como sus leggings, la paciencia hacia él fue lo más delgado. Yo le pregunto a mis compañeros en la mesa este día, a Roberto López Olvera, a Remigio Gómez, ¿es verdad que es el único responsable o hay más? Sobre todo porque, revisando los números, desde la apertura 2012, que para mí es el origen del caos, hubo cuatro técnicos en ese torneo. Remigio lo inició Joaquín del Olmo, lo continuó Antonio Torres Servín, dos interinatos ese mismo torneo y otra vez Mario Carrillo. Ahí empezó todo. ¿Ustedes qué creen? Me parece, buenas noches, quiero saludarlos. Me parece que esto también es una causa y es el efecto, el efecto de tomar en cuenta que una directiva ha planeado mal, que de pronto todo lo ha hecho de manera express. No es una culpa totalmente para Paco Palencia, creo que es una culpa repartida. Árez de Parga no ha tenido, me parece, las mejores decisiones. No se ha contratado tampoco jugadores, me parece, que puedan apuntar, apuntar a este equipo universitario. Y creo que también tiene un plantel bastante limitado. Paco Palencia creo que era el técnico para darle continuidad, para darle un proyecto a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque Pumas trabaja con los jóvenes y bueno, este hombre hizo jugar a los jóvenes, les dio minutos, no tenía armas, no tenía oportunidad tampoco para ser un equipo brillante. Y creo la verdad que me parece lo más fácil, lo más sencillo decir, la culpa es de Palencia, va de Palencia, pero creo que este Pumas no va a estar hecho para grandes cosas y me parece que con el tiempo lo veremos. ¿Detrás de Palencia quién se tiene que ir? Híjole, es una buena pregunta Gerardo, como están amigos, mi querido Roberto, ahorita preguntaba Gerardo, ¿es el principal responsable o es el único responsable? Pues no, no, en un equipo de once con directiva, con cuerpo técnico, no es el único responsable. Yo estoy en completo desacuerdo, mi querido Robert, contigo, ahorita dices, Paco Palencia es el técnico que iba a llevar los jóvenes. Paco Palencia lleva tres torneos en el cual cada uno es peor que el anterior, es un cuate que sigue sin jugar a nada con la universidad. Tú comentabas ahorita, no han contratado, no tienen un plantel vasto, pero no tienen un plantel para ir en el lugar 16. Pero solo está Nico Castillo. Dime, ¿Quintana fue tu solución a la defensa central? No, 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 de hecho la defensa es un desastre de Pumas. Palencia se encargó de que este Pumas fuera más flaco porque él corrió a Brito, es el corrió a todos. A Verón, de acuerdo contigo. A Picolín, así es el responsable. Por supuesto, yo creo que es el principal responsable, no tengo ninguna duda. Ahora, Ares de Pargas, finalmente un agente de Pumas de toda la vida. Yo creo, Gerardo, Roberto, que este sistemita que ahora tienen, antes se traía a Schuster, a un equipo como Pumas para llenar el estadio, a Zamorano a la América, a Hugo Sánchez al Celaya, a Guardiola al Dorados, ahora traen exjugadores, grandes exjugadores a ser técnicos de los equipos, ¿no? Para llenar los estadios, pues nombres, el mismo Hugo Sánchez en su momento, Paco Palencia en este caso. Nuevo Vasco también fue futbolista, pero gran futbolista, así como para apantallar. No, pero son como, por ejemplo, la América lo hizo mucho, ¿no? Inclusive Brailogs, que llegó Carlos Reynoso. Y aquí lo que pasa, Gerardo, es, Paco Palencia, perdón, está bien que haga sus piliños técnicos, pero lo traes un equipo de la grandeza o de la tradición de Pumas después de, ¿qué? Del equipo catalán de octava división, que no creo que no hizo nada. Oye, ¿te acordarás que trajeron a Mario Carrillo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el señor García Espera directivo también, fueron tumbos. Oye, y ahora, Palencia no fue el responsable de decir, a ver, tú te vas, Verón, tú te vas, Picolín. Ah, pero tuvo que ver seguro. Él dijeron, oye, ¿te parece que son parte del proyecto que debe estar de aquí en adelante contigo? No. Hombre, muy aceptado. Y la directiva también dijo, bueno, también tomamos la decisión, rompemos un ciclo, acabamos con un ciclo y le damos oportunidad a los jóvenes. Se le está dando oportunidad a los jóvenes. No es un equipo para que dé rédito inmediatamente. Y me parece, Remigio, que este equipo tampoco tiene los suficientes fundamentos para pensar que va a ser competitivo. Y creo que la paciencia del fútbol mexicano no existe. Y Palencia, y Palencia, y Palencia tampoco es... Es una liga que no tiene paciencia. Y tampoco es un técnico con blasfones, pero tampoco Pumas tiene con qué para contratar un técnico con... A ver, a ver, Roberto, como no se ponen de acuerdo si es culpable o no, yo les pregunto. ¿Culpable o no? Como Luis Miguel, ¿acaso? Si tú quieres verlo así, rápidamente. ¿Quién para sustituir a Palencia? Vamos a preguntar si hay presupuesto, ¿eh? Leandro Augusto, que justo es nuestra pregunta del día, y la gente sí nos está respondiendo y ustedes no. Yo les pregunto, ¿quién debe ser? Yo creo que otro, señores. Ahí faltó Mucetich, ¿eh? ¿Quieres a la puente? Mucetich quiere también regresar a la palestra. Será de los antiguos, será Cardoso, Pepe Cardoso. Ya quiere revivir muertos también, Maduro de la Puente, Lojitos Mesa. Benjamin Galino. No quieren meter sus papeles allá. Con los jóvenes no sirve, porque no trae a los viejos. Memo Vázquez. Quizás, ¿otra vez? ¿Otra vez? Otoño Torres Servino, otro interinato, ¿qué te parece? Bueno, suena fuerte lo de Leandro Augusto y David Patiño en una dupla, ¿eh? Cuidado. Yo creo que es el Toshiro el que va. Tú y yo vamos a seguir. Toshiro el que va a seguir. ¡Pues que se llama! Toshiro el que va a seguir.